No recuerdo si al aire o en la tanda, porque la cosa siguió, porque hay posiciones bien encontradas al respecto. Vayamos a otro aspecto de las cosas, ¿no? Y es, bueno, comparten o no la opinión de algunos especialistas que advierten que sí puede haber una gran diferencia para el Uruguay, gane uno o gane el otro. A mí algo que me quedó colgado lo anterior y que se engancha con esto, es, se está discutiendo, bueno, qué peso puede tener el discurso anti-agenda de derechos de Bolsonaro. No nos tenemos que olvidar ahora, afuera del aire, el candidato a vicepresidente de Lula no mueve mucha aguja, pero en realidad cuando nos ponemos a ver quién es el candidato a vicepresidente de Lula, es un católico, conservador, liberal, una persona que históricamente fue uno de los contrincantes de Lula y justamente en ese sentido calculo que el discurso no era tan alejado, sin embargo, decide respaldar a Lula. ¿Y a qué voy en este sentido? Y respondiendo un poco a esto que preguntabas al último. Yo creo que si bien puede haber algún tipo de impacto más en lo que tiene que ver políticamente con el Mercosur, yo creo que Lula cada vez está más atado en este sentido. Yo creo que no es el mismo Lula, en los márgenes de lo que se puede hacer, que el que supo presidir antes Brasil. Primero, con quienes hizo un pacto político, una alianza política, llevando a su vicepresidente, que representa un montón de intereses también, que quizá no son los que Lula a priori o el Partido de los Trabajadores representaba. Segundo, el Parlamento es otra limitante para el quehacer de Lula en cuanto a política internacional, porque pueden limitar ciertas acciones. Y después el hecho de que, si bien él planteó ciertas dudas sobre el acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, en el Mercosur, en lo que tiene que ver con el comercio con Uruguay, Brasil nunca dependió de quién fuera su presidente para ver cómo se ejecutaban ese tipo de relaciones. Brasil piensa por Brasil y Uruguay tiene que pensar por Uruguay. Creo que eso no va a cambiar en cuanto a quién sea el presidente, por eso creo que hay que cuidar las relaciones, y creo que se hace muy bien desde nuestro país, sea quien sea el presidente, porque nosotros no nos relacionamos con presidentes, sino con estados en cuanto tiene que ver con política exterior. Y reitero, creo que Lula va a estar mucho más atado y con una agenda bastante más acotada de la que se predica ante un posible gobierno por estos hechos. Yo coincido que habrá que ver, y ya alguna vez lo conversamos acá, que Lula es el que gana. Vamos a ver si es el mismo que gobernó entre 2003 y 2013, en los dos periodos que tuvo, 2003-2006, 2010-2013-2014. No es muy favorable a los intereses de Uruguay. Lula, durante su mandato, y todos nuestros problemas con la Argentina, miró absolutamente para el costado, no nos dio una mano nunca. Pedimos apoyo, los gobiernos del Frente Amplio pidieron apoyo a Lula para que intervenga frente a los conflictos con Argentina, y Lula se hizo el distraído. No nos dio ni bolilla, pero además tuvimos trancas en el arroz, tuvimos trancas en cantidad de productos. Es decir, la gestión de Lula no fue muy amigable, sí en la teoría, sí en los discursos, pero en los hechos no, para que cada uno valore que son más importantes si los discursos son los hechos. Fue muy amigable en los discursos, no fue muy amigable en los hechos. Y ahora me parece que llega otro momento, que los tiempos son distintos, que Brasil tiene también otras necesidades y que el mundo es diferente. Por lo tanto, si ganara Lula, que eso está por verse todavía, hay 11 millones de votos que no votaron ni a uno ni a otro, ni a Lula ni a Bolsonaro, y la diferencia es de 6 millones de votos. O sea, los dos van a ir en este mes por esa cantidad de votos, veremos qué resulta finalmente. Obviamente el favorito hoy con 5 puntos de diferencia es Lula, pero todavía no es el presidente de Queperata el 30 de octubre. Si gana Lula habrá que ver, para nosotros es muy importante, qué va a hacer con el Mercosur, qué posición va a tomar, cualquiera de los dos que gane, pero de Bolsonaro ya más o menos sabemos la orientación que tiene, más o menos digo, no del todo, si va a abrir a Brasil al mercado internacional o no. Hay sectores brasileños muy proteccionistas, los sectores industriales son muy proteccionistas, va a haber presión. Y lo otro que decía Fernanda, tiene un parlamento hoy reforzado, es la primera vez en la historia después de la vuelta a la democracia que el MDB pierde la mayoría en el parlamento. Y la gana, no la gana el PT, la gana Bolsonaro. Bolsonaro por primera vez desde el restablecimiento de la democracia tiene mayoría en el parlamento superando al MDB. Por lo tanto, el peso en el parlamento, el peso de los sectores industriales, el peso de Itamaraty, hay muchos contrapesos que Lula si es que le toca ser el presidente, va a tener que manejar. Además de una realidad diferente a la que gobernó en su momento. Eso me parece a mí que a mí si gana Lula o si gana Bolsonaro me tiene muy sin cuidado. Lo que sí me importa es la actitud que tengan. Y en principio la actitud de Lula no fue amigable con el Uruguay nunca. Bien, ¿por acá? ¿Algo más para señalar? Yo creo que se da una situación de ganar Lula que es bastante compleja. Yo leía hoy algunas notas de distintos medios brasileños que en algún punto decían que les resultaba inexplicable parte de lo que decía Fernando hoy al principio de que Pasuelo, por ejemplo, que fue el ministro de Salud que distribuyó medicamentos que eran medicamentos falsos, digamos, y que de hecho generaban daños colaterales a la salud durante el COVID, la ministra que planteó que las niñas tenían que ir de rosa y los varones de azul, también va a estar en el parlamento. Y bueno, ni que hablar de Moro y lo que va a ser el contexto de Lula gobernando con un parlamento que en realidad en el que no solo no tiene mayoría, sino que creo que la política económica va a ser bastante difícil de modificar con este mapa que quedó luego de esta elección, ¿no? Entonces creo que no va a poder realizar grandes cambios, me parece, Lula, de ganar en segunda vuelta, por lo tanto no veo grandes movimientos, aunque Brasil económicamente está en una situación muy complicada, no es el Brasil del primer gobierno. Hay un entorno internacional de demanda de alimentos, de... No es la misma situación de cuando Lula gobernó, no solo por el contexto de cómo quedó el parlamento, sino además de cómo está económicamente Brasil. Brasil quedó muy mal económicamente, entonces creo que va a ser una situación compleja. Yo igualmente creo que no mueve la aguja del Uruguay que ganara cualquiera de los dos, no mueve nuestra aguja económica por cómo está parado hoy Uruguay. Quizá pueda haber un pequeño movimiento en cuanto a la visión de abrir o expandir el Mercosur. Creo que ahí puede ser que Lula tenga una visión diferente a la de Bolsonaro en cuanto al tratado con la Unión Europea. Entonces no hubo apoyo explícito tampoco de Brasil hoy, ¿no? No se la jugó Bolsonaro. O sea, se planteó como una tesitura a priori medio a favor, pero en los hechos tampoco se dio el paso acompañado con Brasil. No fue contundente y en ningún momento Bolsonaro planteó acompañamos Uruguay al 100% en esto de abrirse a la Unión Europea. Por lo tanto, no veo una gran diferencia entre uno o el otro. Y reitero, estamos en una situación, tanto Uruguay como Brasil, diferente a lo que era el contexto cuando fue el primer gobierno de Lula. Alfredo, sobre este último punto. Sí, yo creo que Brasil juega el partido de Brasil. Y nosotros somos un rinconcito que está ahí al sur, que en realidad importa poco, ¿no? Es decir, más allá de quién gobierne, creo que históricamente ha sido así. No nos dan mucho corte. Ahora, de ese punto de vista, no sé. Esa cuestión que hacen los analistas, sobre todo los economistas, analizando de que es mejor este y mejor otro, no lo tengo tan claro. Honestamente, no. ¿Hace tres años? Me parece que sí. Sí, que la burguesía paulista es muy fuerte, pesa mucho y los agroindustriales también. Y yo creo que Lula va a estar atado porque ya gana Lula, pero no gana el PT solamente. Es decir, él ha ganado una alianza, que siempre hizo alianzas polipartidarias, que muchas veces, con gente que eran de otro palo. Acuérdense lo que era Temer, que fue el vicepresidente de Dilma Rousseff. Y él de ahora, yo qué sé, para ganar hacen alianzas con el diablo. No solo se comen sapos y culebras, se comen alguna anaconda también. Entonces, yo creo que va a ser difícil gobernar por no solamente la competición parlamentaria, sino por los aliados que tiene. Y no es el PT tomando el gobierno. Es el PT como parte de una coalición que toma el gobierno y va a tener que transar con muchos intereses. Ahora, ellos ponen siempre a Brasil por delante. Son un continente, no un país. Y bueno, nosotros sufriremos o no las consecuencias de eso. Ahora, entre Lula y Bolsonaro, sin duda, Lula. Bien. Vamos a ver cómo sigue. Recién las novedades serán a fin de mes. Vamos a concentrarnos entonces. Entonces, eso... Gracias.